Bueno, este tema es para los jubilados y para el sistema que tenemos actual de pensiones que está mal, que hay que cambiar, y se llama No Más AFP. ¡Gracias! por caminar, a la cena una vienesa mala, y arroz de anteayer, AFP. Hortensia, cuida del sistema de AFP, tu y yo se han servido, 30 años a la nación, hay tantos sacrificios, que acabar con el soledad, a veces su hijo le trae, mantequilla, huevos y pan. AFP, 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 Fuiscitarios de callar, todo mal tu alidad, Fuiscitarios de callar, lo que pasa y pasará, deflite ser jubilados, el sistema de AFP, tu y yo se denes sina acción, la muerte viene por ti. No más AFF No más AFF No más AFF No más AFF Gracias por la invitación a los chicos de Abismos. Que les deseamos mucho éxito en lo que viene, en el nacimiento de este primer disco de Los Cabros. Que les vaya bien nomás, muchachos.